Así es amigos, nos encontramos en la parte baja de esta formación, el sapo y vean nada más, la figura ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una aventura, a una incursión El día de hoy vamos a conocer otra maravilla natural que se encuentra por las alturas del pequeño bolito llamado Zapayanga o el distrito de Zapayanga En una de esas montañas se encuentra una formación geológica, el sapo Así que el día de hoy vamos a aventurarnos, vamos a tomar una nueva experiencia, nueva ruta, nuevo destino lugares asombrosos, maravillas naturales Así que el día de hoy, como se podría apreciar, se encuentra completamente nublado En este momento está lloviendo un poquito Pues toda la noche, ayer, anteayer estaba en plena lluvia Posiblemente el día de hoy, que no llova tanto, digamos Así que amigos, como siempre, vamos a viajar en nuestro caballo a conocer estas maravillas, aunque este lugar es poco conocido Digamos, lugares ocultos en el valle del mantaro Así que amigos, como siempre, todo preparado para la lluvia, para la granizada Y de esta manera comencemos con esta aventura de hoy Así es amigos, les voy a mostrar más o menos esta formación ¿Dónde se encuentra? Así es amigos, este es el pequeño pueblito Pucará, o distrito de Pucará Vean nada más, esta de aquí Y la formación, el sapo, más o menos se encuentra por aquí Esta montaña, hacia la espalda Pues, hay varias formas de llegar Hay varias carreteras para llegar a la formación de sapo Pues, nosotros vamos a tomar este camino Por Pucará, luego vamos a subir Al parque, o el mirador Donde se encuentra de la batalla de Marcaballe Más o menos por acá Por las alturas del pequeño pueblito Pucará Aquí se encuentra el mirador Pues, todo este lugar, hay una carretera Que lleva cerca a la formación del sapo Pues, tomamos esta ruta Pues, es muy cercana para llegar al sapo También hay otra ruta, más o menos Por Guayucachi, por Zapallán Así que, les voy a mostrar desde las alturas Más o menos, por donde es la ruta para llegar Así que, como se podría apreciar Se encuentra nublado todo este lugar Todo el Valle del Mantaro Y pues, estamos aventurándonos En plena lluvia Con todo el invierno En los Andes, en la Sarranía Así es amigos En el trayecto podemos encontrar Este es el mirador De Pucará O parque temático De Pucará Pues, aquí se encuentra La estatua De unos personajes Pues, de la batalla De Pucará Pues, cada año Se realiza la escenificación De la batalla de Pucará Y Marcaballe En este lugar Y vienen muchísimas personas A conocer La escenificación Así que amigos Todo este trayecto Vamos a tomar Para llegar A la formación geológica El sapo Pues, este mirador De Pucará Se encuentra Muy cerca A la carretera Asfaltada Esta es la carretera Asfaltada De Pucará Hacia Marcaballe Y Pasos Pues, el pueblito Marcaballe Se encuentra Por las alturas Pues, podemos encontrar El pequeño bolito Marcaballe Antigua También nuevo Que se encuentra Por las alturas De este lugar Pues, para llegar A este bolito Este camino Este carreter Es pendiente Subida Así comenzó a llover En este ascenso En esta subida Pues, este carreter Es un poquito Complicado Trabajoso Es empinada Hacia el cumbre Pues, vale la pena Estar aquí Pues, les voy a enseñar Estos paisajes Increíbles Pura maravilla Vean nada más Todo este lugar Es pura siembra Chacra Terreno Para el cultivo Por ahí A la ciudad De Huancayo Zapayanga Naturaliza pura Y pues, en este momento Está lloviendo En esta altura Pues, siempre venimos Preparados Para la lluvia Para todo Vean nada más Lluvia Llegamos a un sector Donde se puede encontrar Pura siembra Pura chacra Vean nada más Pues, encontramos Un pequeño Señalización Así es, amigos Hemos estado Mapeando Pues, estas colcas O almacenes De nuestros antepasados Se encuentran De esta montaña Hacia la espalda Muy cerca A la formación geológica El Zapo De gran extenso Los restos arqueológicos Pues, además Aquí podemos encontrar Chacra Para la siembra Aquí produce papa Pues, estamos viendo Aquí hay personas Trabajando Cultivando la papa Así que, estamos subiendo Toda esta montaña Vean nada más Toda esta montaña Esta es la parte más alta De este lugar Y donde comienza El descenso Para llegar a la formación El Zapo Pues, es así Este lugar Es un poquito complicado El ascenso Empinado Pues, desde este lugar Ya se puede ver En esplendor La ciudad de Huancayo El Valle del Mantaro Vean nada más Se está despejando Todo este lugar Puro paisajes, amigos Y cánticos De los pájaros De los aves De las alturas Escuchen nada más Pues, amigos Ya estamos llegando Al cumbre de esta montaña Un poquito cansadito Pero, vale la pena Los paisajes La naturaleza Las montañas En este lugar Así que, en este lugar Un circuito turístico Sería genial Más o menos Por Zapayanga Pucará Pasando por el parque temático De la batalla de Pucará Luego, los restos arqueológicos De Uyacoto O Colcas También el mirador Del Valle del Mantaro Pues, este es mirador natural De Pucará Y del Valle del Mantaro Pues, sería genial Luego, pasando por las formaciones Geológicas El Sapo Sería interesante Este circuito Atractivo Pues, amigos Según la señalización Según los datos de aquí Nos dice que Bienvenidos al patrimonio cultural Del origen Y cuna de Wailars Huanca Así que, según los datos Aquí se origina El baile El Wailars Antigua Y también el recoltivo De Papa Pues, como se podría apreciar Aquí se puede ver Chacra Terreno para la siembra Pues, este costumbre Es previo al carnaval Pues, justo estamos En este cumbre Y podemos encontrar Varios desvíos Aquí hay uno Y aquí otro Desvío Hacia la derecha Así que, vamos a tomar Este desvío Hacia la derecha Para Llegar a la formación Pues, ahorita Como ya es tarde Ya son como Una de la tarde Y pues, corre viento Por aquí Es un poquito Frío ya Es siempre Hay viento Por las tardes Así que Ahora vamos a ir Al mirador Luego A la formación geológica El sapo Que se encuentra En la montaña De Zapayanga Así que Está por acá Más o menos Así es amigos Ya que estamos En esta montaña Y justo Hemos encontrado Vean nada más Unos círculos Con piedra Pues, según los datos Este círculo Se llaman Ruidos Así que Este lugar Hace muchísimos Años Eran el punto De encuentro De pastores De los pueblos De este lugar Así es amigos Nos encontramos En el paraje Sumabamba O la montaña Sumabamba Por las alturas Del Valle del Mantaro Es una de las montañas Del pequeño pueblito Llamado Pucará Desde aquí Se puede aparecer En su totalidad Esplendor La ciudad de Buancayo El Valle del Mantaro Aquí se encuentra El pequeño ciudad Llamado Llamado Huancayo Vean nada más Y pura montaña Neblina Oscura Pues al parecer Va a llover Por la tarde Así que estamos Descendiendo Un poquito más Ya que No hay camino Por acá Para llegar Al Zapo Más o menos El Zapo Se encuentra aquí Donde los ayuntamientos Aquí mismos Así que Por acá vamos a caminar Y así vamos a llegar Al Zapo Así que Esta formación Pertenece al distrito De Zapayanga Y vean nada más Todo este lugar Pura siembra Pura chacra Terreno para la siembra De papa Naturaleza pura Paisajes nada más Para llegar A la formación Geológica El Zapo Desde la montaña Es un poquito complicado Como se podría apreciar Tenemos que Cargar la bici Caminar Sobre piedras Y vean nada más Estamos caminando Por el arbusto Por las plantas Como se podría ver Hay piedras Bien finas O sea Punta muy fina Punta Aguja Así que Es un poquito peligroso Pero igual Siempre con precaución Y ya estamos Cerquita Al Zapo Así que Aquí se encuentran Las plantaciones Del eucalipto Así es amigos Después de buen descenso Desde la montaña Todo empedrada Cargando la bici Cargando el caballo Hemos llegado A la formación Geológica El Zapo La formación natural El Zapo Formada naturalmente Hace muchísimos años Así que Hemos llegado Un poquito cansadito Ya que muchos nos comentaban Que esta formación Parecía a un lagarto Otros nos comentaban Que parecía a un dragón Así es amigos Esta es la otra Parte Digamos La otra cara De la formación De Zapo Para ver exactamente El Zapo Vamos a bajar Vamos a descender Más o menos Por allá Y para poder apreciar Una figura Una forma De un Zapo Desde esta parte baja Así que A los costados De esta formación Podemos encontrar Una cueva Vean nada más Posiblemente Esta cueva Son de Los zorros De los vizcachas De los animales Silvestres De los animales De las alturas Este lugar Es un poquito Digamos Tiene un olor feo Pues se puede encontrar Un buen de basura En este lugar Vean nada más Hay cajas Hay bolsas Hay botella de plástico De vidrio Y más basuras En este lugar Se puede encontrar Flores En este lugar Así que Hay personas Vienen A este lugar Digamos Hacer el pagapo O la ofrenda A las montañas Pues Muchos comentarán Que este Lugar Esta maravilla Que no pasa nada Que no parece A un sapo Pues lo más importante De esta aventura Es disfrutar Del paisaje Disfrutar Del camino De las montañas Vivir la vida Así son las cosas Pues amigos Desde este lugar Se puede apreciar La ciudad De Huancayo Vean nada más Aquí se encuentra Guayucachi Más o menos Por acá Por allá Se encuentra Chupuro Así es amigos Nos encontramos En la parte baja De esta formación El sapo Y vean nada más La figura Muy similar Al sapo Pues aquí se encuentra Un poco arreglado Digamos Hay un caminito Por acá Y aquí se encuentra El paradero Para transportes También se podemos Encontrar aquí Cuevas Y más cuevas De los animales Como el zorro Zorrillo Vizcachas Y más animales De las alturas También debajo De este sapo Podemos encontrar Pinturas rupestres Tenemos una por aquí En esta roca Ya que nos encontramos Cerca al valle Les voy a mostrar La carretera Hacia la formación Es bien empinada Re subida Este camino Hacia la formación Hacia el sapo Así que esta carretera Viene desde Zapallanga Desde este lugar Así es amigos Ya estamos De regreso Hacia Zapallanga Pues la carretera Principal El camino principal Como para todo Como para carros Bicicletas Es por Zapallanga Por el barrio Mariscal Castilla También hay Dos opciones Otros dos caminos Es por Bayucachi Y por Pucará Estos son Para bicicleta Y algunos tramos Solo llega Hasta cierta parte Así que amigos De esta manera Vamos a concluir Esta aventura De hoy Conociendo Nuevos lugares Maravillas Ocultas Y nos vemos En unos días Con una aventura Con un nuevo Videoblog Chao amigos Adiós Adiós Adiós